Arriba de la pirámide estamos, turdillo en este oro, por eso es que brillamos A las mami más ricas nos llevamos, ahora andamos bacanos, no salgo del pantano En el hombro con un peine banano, fa de la peine 30 ando con mi romano En la calle par de pesos ganamos, guichitores compramos tu perrano Regolelita, glope y la minta, hablan de cadena en el pantano se la quitan Con un fupo corronco pero igual no imitan, pa' que no compitan en la cercima, en la quinta Pa' que a plata o plomo, era somo o no somo, la pistola arriba y en el party me ganta el bebiendo romo, a ningún lo que es que yo le como, de carro a carro con los pain le largo por eso no yo jazo Bajamos todas las glope no se metan pa'ca, los R y los drones, la nave están chispeada Los miro como un nintendo, no son gati y no entiendo por que siguen mintiendo si no están en el trap y le saco la chipeta, tengo bala patrón que se meta, tenemos los barritas bien vereta, la puto cuarenta con dos tetas, con dos tetas Los fuimos a fuegote, oye mai que tu hombre no lo note, par de pila en una bolsa y los fas son un pote, en el bolso el ui vio un mazote, mami si esta pa' mi muéveme ese culo dejamos 20 botellas en la discoteca, llegan check, hay diamante en el paté, dale mami gánatelo Atrévete, que estas es la buena pero eres mala yo se From New York, Roma Gang La calle es de nosotros, los illuminati Arriba de la pirámide estamos, turdillo en este oro por eso es que brillamos A la mami mas rica nos llevamos, ahora andamos bacanos, no salgo del pantano En el hombro con un peine banano, sabe la peine 30 ando con mi roma no En la calle par de pesos ganamos, guchitores compramos tu perra no creo Tapa que naranja las naves y los cordones, yo no mueve esa nalga hasta abajo como se supone La policia investigando arriba del pantano andan drones, estamos en el negocio lavando la plata con cojones Activo los berres, pa' que seas perre, si quedan erre le hacemos rrr rrr Botella de blue short y tu novio cual nun que un perra se nos pegó porque novio sonando por YouTube Sin miedo a criete, estamos al garete, los menores comandamos 24-7 Junnu y yo, Roma Gang, besando el billete, el rey, la flor y mi sangre 1-7 A dos cambios perreteras salgan de la vía, cuando playa a mi baqueo solo noche y día Enmascarado, le libramos a la policía En el machuno, yo lo afuno, ahora estamos pelea En el party soy indocable, ma'y, tú eres indomable Pa' los frescos ahí sola, pa' la mami tengo cable Me escuchan en la calle y en la cana haciendo sable Nos quedamos callados con el chispetazo, salqueable Vendemos la calle prendida, money men al día Ese culo en ese gym, mami, no te caía Siempre en el pantano, sé cómo todo se movía La calle es de nosotros, por si tú no lo sabías Arriba de las pirámides estamos Estos billones de oro, por eso es que brillamos A la mami más rica nos llevamos Ahora andamos bacanos, no salgo del pantano En el hombro con un peine banano Con mi sangre flow mudió en la vuelta corona, amor A la mami más rica nos llevamos Ahora andamos bacanos, no salgo del pantano